Con la colocación de ofrendas florales, la militancia sandinista de la primera capital de la revolución conmemoró el décimo aniversario del paso a la eternidad del máximo líder de la izquierda latinoamericana, el comandante Hugo Chávez. Conmemorando este décimo aniversario del tránsito a la eternidad de un hombre grande como es nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. A este hermano con características humanas, verdaderamente practicante del amor al prójimo y tanto amor que dio a nuestra Nicaragua. Pudimos tenerlo en nuestro país, pudimos tenerlo en nuestra ciudad. Durante todo el día fue realizada una jornada de actividades, entre ellas un acto cultural con la presencia del embajador de Venezuela en Nicaragua, quien disfrutó desde la comunidad indígena de Sutiaba de poesía, cantos testimoniales y danzas folclóricas. Gracias de verdad, porque diez años han pasado y en estos diez años, en lugar de disminuir la fuerza del comandante, ha aumentado. Ha aumentado porque mucha gente me preguntaba y nos preguntábamos por qué se fue Chávez tan temprano. Y yo creo que la inteligencia del comandante Chávez fue irse para dejar en nuestras manos la responsabilidad de las revoluciones de América Latina y el Caribe. Aquí vino en esta esquina, ahí por donde está esa palmera, fue la tarima donde vino a hablarle al pueblo de León, el comandante Hugo Chávez Fría, a la par de nuestro comandante Daniel. Y me atrevo a decir que desde ese día, desde ese momento, ese corazón del pueblo que es Chávez hoy, quedó impregnado en cada uno de los leoneses, en cada una de las leonesas, en cada uno de los militantes sandiní. Por su parte, autoridades y juventud sandinista, a través del movimiento cultural de Onel Rugama, realizaron la entrega de una pintura alusiva al comandante Chávez, que fue recibida por el embajador de Venezuela. Fátima Suazo, lo que se vive.